listo el cafecito mi amor, listo, miren nos compramos esta jarrita cafetera, puro fregazo nos llegó, luego compramos café, nomás lo calentamos, de McAfee, de McAfee y unas galletitas bien ricas, ahorita ya van a ser las 10 de la noche, acá estamos en Bluff Spring, nos vamos a tomar un cafecito con una galletita, vamos a reposar la lumbrita, a disfrutar la lumbrita un rato y luego, este, ahora si para irnos a descansar, tenemos, tu cafecito, saludos a todos y todos, está bien caliente, gracias, pues dámelo poquito, nomás lo voy a apagar eso, ok, ahí está, está bien caliente, miren más, está haciendo humo, bye, que bueno, no, más que está bien caliente, ok. 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 Gracias.